La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Zangarrik olu bella engoa banintza Tantatuna eruditzitza Usted zeinez batzaititza Mutua dan zangarrik olu bella engoa banintza Euskal erdiko poeta, kanko zantuko tropeetan Zitan baiari diraka eta dutxarik olpeetan Arritu ezak opetan, enak euretzak opetan Goizero sortuz bizitza ere, konzense boketan Arritu ezak opetan, enak euretzak opetan Goizero sortuz bizitza ere, konzense boketan Mundua ez abendikai, inoiz kiztera ere bai Baina batika, mila modiko, kantatzeko alai Estrela datos entenai, ez diez zurikotanai Militzen aiz, enak eure ameizak Eiz zurikotanai Estrela datos entenai, ez diez zurikotanai Militzen aiz, enak eure ameizak Eiz zurikotanai Zitan bai rindzen aiz, enak eure ameizak Eiz zurikotanak eure ameizak Eiz zurikotanai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!